El régimen de Daniel Ortega anunció su decisión de retirar a Nicaragua de la Organización de Estados Americanos, en un proceso que puede tomar por lo menos dos años en entrar en vigor, mientras el Consejo Permanente de la OEA se prepara para evaluar la crisis de Nicaragua el 30 de noviembre e iniciar un proceso que podría culminar en la suspensión de Nicaragua por la ruptura del orden democrático del país. El canciller Denis Moncada Colindres informó que enviaron una comunicación al secretario general de la OEA, Luis Almagro, en la que denunciaron la carta constitutiva de la OEA, que es el primer paso para salirse del organismo. La medida fue adoptada una semana después que una amplia mayoría de los países de la organización interamericana declarara sin legitimidad democrática las elecciones del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega y Murillo se reeligieron en la presidencia. Los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido impusieron sanciones contra altos cargos del régimen de Daniel Ortega por actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al superintendente de bancos Luis Ángel Montenegro, al viceministro de Hacienda José Adrián Chavarría, al ministro de Energía Salvador Mancel, al director del Instituto Nacional de Energía José Castañeda Méndez y al director de la distribuidora de energía Disnorte Disur Rodolfo López. Completan la lista el ministro asesor Mohamed Farrar Alastar y tres alcaldes orteguistas, Sadrash Celedón de Matagalpa, Francisco Valenzuela de Estelí y Leonida Centeno de Ginoteca. Estados Unidos también sancionó a la fiscalía como institución. Reino Unido sancionó a ocho altos funcionarios, entre ellos a la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo, al presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras, la presidenta del Poder Judicial Albalus Ramos y la fiscal general Ana Julia Guido. También incluyen a los comisionados generales de la Policía Fidel Domínguez y Juan Valle, al secretario general de la Alcaldía de Managua Fidel Moreno y al magistrado del Consejo Supremo Electoral Lumberto Campbell. Canadá sancionó a once altos cargos orteguistas, entre ellos al asesor presidencial en temas económicos Bayardo Arce Castaño y la presidenta del Poder Judicial Albalus Ramos, quien también fue sancionada por Reino Unido. El presidente Daniel Ortega nombró al docente Bruno Gallardo Palabashine como nuevo viceministro de Hacienda y Crédito Público para tratar de eludir las sanciones de Estados Unidos y Canadá en contra del también viceministro José Adrián Chavarría. Según un acuerdo presidencial, Gallardo tendrá el poder de firmar los documentos para los desembolsos de fondos nacionales y extranjeros y los derivados de préstamos, donaciones y otros mecanismos de cooperación financiera internacional. Analistas consultados por Confidencial advirtieron que las recientes sanciones de Estados Unidos alejarán la posibilidad de nuevas inversiones en el sector eléctrico nicaragüense y complicará la estabilidad del sector. El Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a los titulares del Ministerio de Energía y Minas, el Instituto Nicaragüense de Energía y la distribuidora de energía Disnorte, Disur. Para los analistas, estas sanciones son una luz roja al sector eléctrico internacional, que invierte en campos como el eólico, biomasa, geotermia o en plantas de gas. La empresa estadounidense New Fortress Energy reconoció ante una comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos que sus operaciones futuras en Nicaragua pueden verse afectada por la crisis sociopolítica y las sanciones contra el régimen. New Fortress pretende construir una planta de gas en Puerto Sandino, en el Pacífico Nicaragüense, por un monto de 700 millones de dólares. El presidente estadounidense Joe Biden ordenó vetar la entrada a Estados Unidos al mandatario nicaragüense Daniel Ortega, su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo y al resto de miembros de su gobierno. La suspensión de entrada a Estados Unidos también se aplicará a otros políticos, funcionarios, alcaldes y militares del país, así como a sus hijos y cónyuges. Según Biden, la orden va contra quienes implementan o se benefician de políticas o acciones que socavan las instituciones democráticas e impiden el retorno de la democracia en Nicaragua. En los últimos meses, Estados Unidos ya ha impuesto restricciones de visado a decenas de funcionarios, diputados, fiscales y jueces nicaragüenses. El régimen de Daniel Ortega mantiene en aislamiento prolongado y confinamiento solitario a las presas políticas Dora María Telles, Ana Margarita Vigil, Suyem Barahona y Tamara Dávila, integrantes del movimiento UNAMOS, antes llamado Movimiento Renovador Sandinista. Las cuatro mujeres tienen más de 160 días detenidas ilegalmente en las celdas del nuevo chipote. Ellas son parte de los 39 reos de conciencia arrestados en los meses previos a las votaciones del pasado 7 de noviembre. El exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, aseguró que la situación de las cuatro dirigentes opositoras constituye un acto de tortura agravada. Todos los presos políticos encarcelados en el nuevo chipote son sometidos a constantes interrogatorios, aislamiento en penumbra, hambre y agravamiento de sus enfermedades crónicas. Confirmaron sus familiares tras una tercera visita permitida en más de cinco meses. En Nicaragua se cometen crímenes de lesa humanidad en el marco de un terrorismo de Estado y de un Estado policial de excepción. Concluyó un informe presentado por 15 organizaciones humanitarias de Nicaragua y avalado por la CIDH. El estudio denominado Informe de la Verdad, Dictadura y Represión en Nicaragua, Lucha contra la Impunidad, detalla cada una de las etapas represivas del régimen contra los opositores. Abarca desde la represión generalizada a las manifestaciones de 2018 hasta el encarcelamiento y criminalización de candidatos presidenciales en 2021. El informe actualizó en 355 la cifra de asesinados durante las protestas cívicas de 2018. De estos, 27 eran niños y adolescentes. El gobierno de Nicaragua anuló vía decreto la figura de decano del cuerpo diplomático que desde el año 2000 correspondía al nuncio apostólico, representante de la Santa Sede. Exdiplomáticos valoran que la decisión del presidente Daniel Ortega es una afrenta a la Iglesia Católica Nicaragüense que lo ha criticado por las violaciones a los derechos humanos. El actual nuncio en Nicaragua es Valdemar Somertan, quien participó como testigo y mediador en un fallido segundo diálogo nacional entre febrero y junio de 2019. La Organización Panamericana de la Salud informó que en Nicaragua ya circulan las cuatro variantes de preocupación del coronavirus que causa la COVID-19. La presencia de las variantes alfa, beta, delta y gamma en Nicaragua fue informada por el gerente de incidentes de la OPS, Silvain Aldigieri, quien dijo contar con información brindada por el propio Ministerio de Salud nicaragüense. Sin embargo, el gobierno de Ortega y Murillo no se han referido oficialmente a la presencia de las variantes de preocupación del coronavirus en Nicaragua. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.